Ahí le voy a otra clase de defensa personal. Cuando te quieran una patada, hagan esto. Se la van a lanzar y yo los conozco, te van a querer lanzar la otra. Ya que lo tengas aquí, lo agarren. Pues hoy amanecí con ganas de molestar a mi papá. Le voy a decir que me propusieron ser actriz triple X y pues que yo voy a aceptar. Papá, esto es para ti. ¿Y este dinero, Marisa? Pues estoy empezando un nuevo proyecto y te lo tenía que contar. Voy a empezar a hacer cine para adultos. ¿En Melisa? ¿Cine de adultos? ¿En serio? Sí. No manches, Melisa. O sea, estás bromeando, neta. No, sí, papá. No, si fuera broma no estaría tan serio. Melisa. Te lo tenía que consultar, la verdad. Bueno, avisarte porque las películas salen el próximo mes. Melisa. No, 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 no. Pien a tu pinche dinero chingada. ¡Ey! Pero te lo estoy dando de buenas... Te la vas de la casa, no. No, te lo quiero ver contigo. Papá. Salte, salte, salte. Salte en serio. Papá. ¿Qué onda? Mira, aquí está un cagadero aparte. ¡Ey! Ah, o sea, pero sí está contando el dinero. Es neta. Güey, de verdad me corrió. Y está contando el dinero. No sé cómo voy a hacer para que me deje entrar a la casa otra vez, pero como ya no me alcanza el tiempo, si quieren les pongo en mis historias de Instagram. ¡No, ey! ¡No, se cae, verga! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Se está viniendo, güey! ¡No mames! ¡Eh! ¿Quién dijo que estaba chiquito, güey? ¡No mames! ¿Quién dijo que estaba chiquito? Güey, agaché para allá, güey. ¿Quién pedo? ¡No, no, ey! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ya comiste! ¡Allá, váse para allá! ¿Quién dijo que estaba chiquito este pedo? ¡No, no, no, no! ¡Ey, hágase para allá! ¡Eh! ¡No, venga, se va a estar en la vacina! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 güey! ¿Qué se los lleve, güey? Tenemos seis bolsas, güey, ¿qué se los lleve? ¿No, ahora chilaquil de mañana? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por qué ahí, güey! ¡Y el cagazo! ¡No, no, no! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Aquí andamos piscirando con él. ¿Por qué chile al auto para que se vaya? ¡Por aquí estamos cotorreando, güey! Did you hear about the claustrophobic astronaut? He just needed a little space. ¿Comenzamos? ¿Sí? Bueno, listo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, tan chévere! ¿Y yo qué hago? ¿Dónde me hago? ¿Dónde me meto? ¡Ah, ya sé! ¿Yo soy la que al final extiende la cama? ¡Ah, bueno, listo! ¡Me avisan! Si te gusta un hombre que todas tus amigas dicen que está bien feo, pero a ti te encanta, no me les hagas caso. Si alguien te pregunta, está guapo, le dices, tiene pedazos buenos. Le dices, la cara ofende, pero el paquete lo defiende. Con esta limpia te voy a quitar lo borracha, lo pendeja y lo puta. Solo quíteme lo pendeja. Lo demás déjelo así. Gracias.